Doscientos ochenta cuarenta y siete, desde el interior, sin cargos. Uno, ocho, seis, seis, cuatro, siete, seis, once, dieciséis, desde los Estados Unidos. Sol, la más interactiva. Sol, ciento seis punto cinco. Buenos días, adelante. Al más informado, Julio Martínez Pozo. Sí. A Olí, al camarada Eury, a todos. Adelante, hermano y amigo. Felicitar al presidente de la República, licenciado Danilo Medina, al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, el canciller, por la organización, por los resultados de esta cumbre. Es verdad que el país salió por todo acto de esta cumbre CELAC. Las felicitaciones a todos los que contribuyeron para este éxito. Sobre la liga, el más informado, Martínez Pozo. Entendemos que están todas las condiciones dadas para que el partido revolucionario dominicano, vía Nene y Cabrera, llegue a la liga municipal. Es el único partido que tiene un candidato. Un candidato y que ya está registrado, está inscrito formalmente en la liga municipal dominicana. Los otros partidos, por ejemplo, el PLD todavía no tiene candidato. Johnny Jones no tiene respaldo de un solo alcalde. No tiene partido. Entendemos que los acuerdos, aunque no estén firmados, quería que el PLD, pero todo el mundo sabe. Julio, por esa condición de informado, ayer, bueno, está en las redes. Julio, Julio, hay otro medio que están usando eso, de que es más informado. No, 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 pero sí, pero hay una carta, para que tú veas la paradoja, hay una carta de los 12 alcaldes reformistas, del Partido Reformista Social Cristiano, respaldando a Johnny Jones. Los 12 reformistas que están peleados con ese sector. Los 12 reformistas, 12 alcaldes reformistas. Julio, hay que tener un poco de cuidado, porque han querido decir que algunos síndicos del PRD no están apoyando a Nene. Pero en este caso existe la carta, en este caso existe la carta de los 12 alcaldes del Partido Reformista, que están apoyando a Johnny Jones. Pero no me extraña, lo que me extraña es que el gobierno apoya a Johnny Jones y no le pida cuenta de la auditoría. Julio, hasta ahora, que son las 8 y 28 minutos, a mí no me queda ninguna duda que Nene Cabrera será el próximo secretario de la Liga Municipal Dominicana. Muy bien, gracias, camarada. Bueno, a Mauri, vamos con el compromiso. El sol de la mañana. Tropigaz te da la hora. 8.30 de la mañana. Tropigaz, el gas de los dominicanos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Partido Reformista Social Cristiano PRCC. A toda la municipalidad. Los suscritos, todos alcaldes de diferentes municipios del país, elegidos en la boleta del Partido Reformista Social Cristiano PRCC, después de un proceso de reflexión y ponderación del trabajo desarrollado por el ingeniero Johnny Jones al frente de la Liga Municipal Dominicana, comprobado que por el apoyo que han recibido todos los municipios del país, especialmente los menos favorecidos, hacemos constar a todas las autoridades municipales, así como a nuestros conciudadanos, lo siguiente. Y pasan a enumerar una serie de cosas, pero en definitiva, ¿quiénes firman esto? Los reformistas. Los firman Carlos José Sánchez, que es el alcalde de Jarabacoa. Carlos José es reformista, sí. Carlitos José Sánchez. Oye, un pupilo de Genao. Bueno. Y buen alcalde, además. Israel Brito, de Luperón. Ah, no lo conozco. Ana Jacqueline Peña, de Esperanza. No la conozco. Elio Abreu, Elio Abreu, de Sabanayegua. Elio, que se llama... Sí. Freddy Johnson, de Villahermosa. Le dicen Freddy. Odalis Vega, de Atomayor. Ramón Olegario, de Partido. Miguel Martínez, de Villa La Mata. Marcia Rosario, de San Antonio de Guerra. José Valenzuela, de Las Matas de Falfán. Federico Soriano, de Quisqueya. Y Francisco Rodríguez, de San Rafael, de Yuma. Es decir, que ahí... Esto es un documento oficial del Partido Reformista. No, no, el Partido Reformista está claro. El que no está claro es el PLD, que hay una parte apoyando. Hay un lío del PRD. Es decir... Ni el PRM tampoco, porque el PRM... No, el PRM tiene posición. El PRM está dividido también. No, no, el PRM... El PRM tiene una cantidad de alcaldes que están apoyando a Johnny, pero ayer recibieron la orden de que no apoyen a nadie. No, es que el PRM... No apoyan a nadie, apoyan a Johnny. El PRM oficialmente... El PRM no apoya a nadie, pero a Johnny no lo apoya por la auditoría. A Johnny no lo apoya, porque hay una auditoría de 180 millones de pesos... Van a votar a la mañana. Los alcaldes del PRM, lo que dijeron a Johnny, que explique la auditoría. Sí, pero van a votar por él. Bueno, entonces... Tómalos un par de llamadas más. Buenos días. Yo no dudo que el que aquí... Buenos días. Vamos a ver. Buenos días. Alímbia Internacional, sí. Sí, bueno, ¿me escuchan? Muy bien, le escuchamos. Sí, este... Nosotros... Yo entiendo que el periodismo, el periodismo dominicano, este... Necesita del PRM porque nadie vive del periodismo. Pero, don Julio, usted es un hombre que merece toda mi querididad, pero tengo mis dudas cuando usted maneja el tema de la OVP. Usted nunca... Sí, yo le voy a explicar. Usted siempre anda buscando la vuelta al asunto. O sea, no le dejo un criterio crítico. ¿Usted cree que hubo corrupción o no en el caso? O sea, los comentarios suyos siempre van a favor del gobierno. Bueno, si usted me pregunta si creo que hubo corrupción, yo he dicho que hay un hecho que es incontrovertible. Que ellos admitieron. El presidente de Odebrecht ha admitido que hubo un pago de soborno en la República Dominicana por 92 millones de dólares. Es decir, mis palabras ni la de nadie pueden contrarrestar eso que ha dicho ese señor. Ahora bien, la República Dominicana tiene que hacer sus indagatorias y determinar cómo eso se produjo. Y si fue de 92 millones, si fue de algo más, si fue de algo menos. Pero hay un hecho incontrovertible. Menos no fue más puroversivo, Julio, pero menos es poco probable. Y eso nadie lo ha negado. Sí, pero el punto es como usted trata el tema. Usted trata el tema como por el cartel. No sé, como que no le mete de bien al tema. Ok, pero usted qué piensa, por ejemplo, usted qué piensa, que tiene tanto derecho a opinar como yo. Bueno, yo pienso que es un humo de gas, como todos los demás. Mire, mire, mire el caso de que soy bautista que está implicado en Guatemala, creo que es, en Honduras. En Guatemala. ¿Y qué quiere usted que digamos, que él está implicado? Si él lo desmiente, si él lo desmiente y nosotros no tenemos, sin elementos, no tenemos evidencia del que está involucrado. Aquí hay mucha gente que dice que sí, que él está involucrado, pero perfecto. Y mire que ya han vivido experiencia con él. Mire, hay una frustración general. Y es que el punto, el punto que creemos, lo que vivimos aquí afuera es, que se va a llegar al punto de que ustedes van, ayer el pueblo mexicano van a crear un chave cualquiera, porque la gente se va a cansar, y la impunidad se va a cansar. Ojalá que no, ojalá que no creemos, ojalá que no creemos un Donald Trump. Pero gracias. Ojalá. Ok. Buenos días, adelante. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Saludos para todos, para decirles que siempre sigo su programa, y me gustó mucho la transmisión que hicieron desde el este del país. Gracias, hermano, gracias. Demostrando que Sol también sale en el este. Gracias. A mí lo que me gustó del CELAC fue una especie de ampliación de la frontera dominicana, porque desde el punto de vista que tú oigas, que en Guatemala, que en Honduras, que en el Perú, que en el Paraguay, que en El Salvador, no se necesita visa para ir. Es una ampliación de la frontera. Así que felicidades al sector, al CELAC, felicidades al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que es lo mismo decir, a Danilo Medina. Gracias a usted. Buenos días de nuevo a la Lina Internacional. Buenos días. Adelante. Y saber que embajadores nuestros pidieron, pidieron el visado en su momento. Buenos días. Adelante. Adelante, buenos días. Se fue. Bueno, no se escucha. Buenos días. Buenos días. Tomamos esta, Mauri. Nos fuimos. Buenos días. Sí, buenos días, buenos días. Sí. Adelante. José Zavala. Zavala, de República Dominicana. Correcto. Sí. Pero le quiero decir a Nibelka, que sepa que el problema de aquí de nosotros, dominicanos, no es cuestión de ley, es cuestión de nosotros. ¿Por qué yo digo que debíamos hacer una cruzada para dejar a Danilo a estar 32, a estar 36? Porque con Danilo hay 5 o 6 periodos. Se resuelve el problema de la educación. Ya. De la educación, que es lo que nos hace falta. Hasta el 90% de nosotros es falta de educación. Usted viaja a cualquier país del mundo y usted no oye que el presidente se cuestiona. Aquí todo el mundo cuestiona al presidente. Nombra un mensajero en Dajabón y comienzan a decir que el presidente no tenía que hacer eso. O sea, ¿de qué ley estamos hablando? Es que tenemos que aprender a respetar los derechos. Nombran comisiones y antes de ejecutar la ejecución, de dejar que ella actúe y emite resultados. No, ya la estamos criticando, ya la estamos desautorizando. Ya para nosotros no tiene ningún valor ninguna comisión en este país. Es de qué hablamos. Gracias a usted. Cambio y fuera, Mauricio. El béisbol es nuestra pasión. Visita las sucursales Scotiabank seleccionadas.